La medida que se va a llevar a cabo es una asamblea de dos horas donde en todo el país se está realizando. Se tomó esta decisión en el Consejo Directivo Nacional el jueves de la semana pasada. Nada más que con distintas modalidades en Capital Federal y Gran Buenos Aires de modalidades horarias desde las 5 a 7 de la mañana y para el interior del país de 21 a 23 horas. En todas las líneas provinciales, urbana, metropolitana y de media distancia, o sea, los que salen al interior de la provincia. Casualmente es por el tema del impuesto a las ganancias. Imagínese usted si hoy nosotros conseguimos un 20, un 30, un 25% de aumento, la mitad lo lleva el gobierno nacional. Y ahora se han acoplado los gobiernos provinciales de que tienen déficit fiscal, o sea, que a los déficit fiscal de cada una de las provincias lo tienen que solucionar los trabajadores. Yo creo que es una avergación lo que está pasando. Sí, conseguimos un bono navideño de 5 mil pesos, donde la primera parte va a ser de 3 mil pesos pagada con el sueldo del mes de diciembre, mil pesos para el mes de enero y mil pesos para el mes de febrero.